Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Este me lo pidieron algunos de ustedes y se trata de mis tiendas favoritas. No las voy a decir en algún orden en particular, pero son mis tiendas favoritas porque creo que siempre hay que darles una oportunidad. Y el chiste de este video es que cuando las vean, se den una vuelta, entren, vean, compren, prueben o algo. Y pues, vamos a empezar. La primera, y este es como creo que algo de casi todos los mexicanos o no sé, quiero pensar, es Zara. Todos hemos comprado en Zara tal vez, o yo he comprado en Zara muchísimo desde hace muchos años. Y se me hace una tienda muy padre, pero solo compro en rebajas. Porque los precios regulares de Zara se me hacen ya un poquito caros comparados con la calidad. Y en rebajas se ponen bastante bien. Ahí me gusta mucho comprar playeras, porque las playeras siempre están a buenos precios. Y también de vez en cuando compro chamarras, porque también se me hacen buenas, chamarras y suetercitos. Ahí no compro tanto accesorios, no compro tantos zapatos, ni compro tanto pantalones. Porque hay otras tiendas donde me gustan más. Pero creo que Zara siempre es una buena opción y hay un millón de Zaras en la ciudad. Y en otras ciudades, pues sí, siempre vale la pena echarle un ojito a Zara. La siguiente tienda que amo es Sephora. Para los que no conocen, Sephora es una tienda de cosas de cuidado de la piel, y cuidado del cabello, y maquillaje, y tienen perfumería y cosas así. Y está muy padre porque tienen muchas, muchas marcas adentro, y además tienen una marca propia que es muy buena en lo que sea. Yo todo lo que he comprado de Sephora Collection me ha salido bastante bueno, y es como un poco más económico que las otras cosas. Y la gente a veces no entra a Sephora porque les intimida, que sí es un poquito caro, que es como... Tienes tantas cosas que a veces te sientes bombardeado. Y yo he experimentado esa sensación en tiendas departamentales, por ejemplo, donde digo, wow, es muchísimo y como que nunca voy a terminar de verlo todo. Pero Sephora está padre. Toda la idea que tienen es como de consentirte, ¿sabes? Llegas a la tienda y los propios ejecutivos de ahí te ayudan, y puedes preguntarles todo, así como, ¿qué me recomiendas para esto? ¿Qué me recomiendas para no sé qué? ¿Cuáles marcas? Bla, bla, bla. Y lo más padre de todo es que todo lo puedes probar. Y no solo probar ahí, puedes pedirles que te den una muestrita para llevarte a tu casa, que a veces tienen como los paquetitos o a veces te arman ellos una, como en una cajita. Y eso está buenísimo porque no tienes que comprar nada que no hayas probado antes. Creo que en cosas de la piel y en cosas como de cuidado personal es súper importante porque no vas a hacer una inversión en algo que no te va a gustar. Lo que siempre recomiendo es que vayan a Sephora, se prueben un chorro de cosas, pidan las muestras de lo que más les gustó y luego regresen. No está mal visto, no te van a hacer el feo por hacer esas cosas. De hecho, ellos como que lo incentivan, ¿saben? O sea, como que vayas y te enamores de las cosas, te enamores de la marca, salgas contento y luego regreses y les compres todo, como yo hago. La siguiente tienda que amo es H&M y esto creo que se los he dicho en tantos videos que ya perdí la cuenta. Pero H&M es mi marca favorita y se me hace una tienda bien padre porque siempre que voy encuentro algo. Y de H&M mis cosas favoritas son los pantalones, las cositas como accesorios, anillos. ¡Voilá! Ahora tengo accesorios. Todos son de H&M. Ahí me encantan los anillos, me encantan los collarcitos. Este es de ahí, por ejemplo, esta piña que está bastante mona. Esto me gusta mucho que es una tienda que llegó y los precios están súper bien. Puedes encontrar cosas baratísimas. Precio regular. En H&M a veces sí compro en precio regular. Encuentras jeans de 300 pesos que se me hace que está bien. Encuentras playares de 150 que también se me hace que está bien. No hay muchos H&M en México, pero siempre que puedan ir a uno de estos centros comerciales que tienen alguno, entren, den su una vuelta, recorrenlo. Es una tienda bien grande. Está más padre para mujer que para hombre porque tiene más opciones. Pero de hombre aún así tiene como tres líneas diferentes. Una que es como más casual, como camisas de cuadros, pantalones no tan entubados y así. Otra que es como de básicos, cositas deportivas. Y otra que es la que a mí más me gusta, que es como de cosas más, como jeans súper skinny, camisas largas, playeras como con hoyitos, no sé, como cosas más arriesgadas rockeronas. Y esa es la parte que más me gusta de H&M. Sin embargo, siempre veo todo. Ahí no he comprado zapatos. Es lo único de H&M que creo que no tengo. Así que si ustedes saben qué tal están los zapatos de H&M, escríbanlo en un comentario para que todos sepamos. Y la última tienda que voy a mencionar es una tienda online y se llama asos.com. De esto también hice un haul hace mucho tiempo y no he vuelto a hacer porque hace mucho que no pido. Pero Asos me gusta porque es una tienda online. Es un poco como Sephora porque tienen muchas, muchas marcas. Encuentras cosas de Levi's, encuentras cosas de Lacoste, encuentras cosas de muchas marcas europeas que no llegan a México. Y también tienen su propia marca con cosas muy padres, buena calidad y precios accesibles. Asos tiene una rebaja permanente. Hay una sección en la página que se llama Outlet y siempre, siempre, siempre hay cosas rebajadas. Y es de donde yo compro porque yo no compro tampoco en precio regular en Asos. Échenle un ojo, métanse, dense un clavado, pasen muchas, muchas horas porque estoy seguro que eso sucederá. Y ya me cuentan qué les pareció. Muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Estas son mis tiendas favoritas. Espero que alguna sea también su favorita. Si tienen alguna otra, también díganme. Si este video les gustó, no se les olvide de darme manita arriba. Significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, estoy en todas partes. Los links están en la cajita de descripción. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.